Vamos allá amigos Carita, 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 carita En un tubito Que mejor que un cara cara en un tubito, chicos Los tubitos Los tubitos son curiosos ¿A que si? Los bebés A los bebés les, yo que se, les gustan los tubitos A los niños en general Cogen los tubos, les meten agua ¿Sabes? Cosas, cosas raras Vale, son dos vueltas Trece puntos de control, es decir, son veintiséis Puntos en total Vale, este cara cara me gusta mucho Porque permite la esquivada Cabrón Permite la esquivadinha Cabrón, bueno, si los dos esquivamos a la vez Pues lo mismo, tenemos un problema Guti Si los dos esquivamos a la vez Lo mismo, tenemos un hijo aquí en directo Campeón Ojo Un rampito Creo que el rampa no se bugue O sea, no A ver Ojo, que el rampa también frula Uy, uy, uy Vaya, por Dios Vaya, vaya, de verdad ¿Qué pasa, bro? ¿Por qué me caigo todo el tiempo, bro? Vale Vale Cuidado con Edu Que viene por aquí Es el primerito Me lo como, me lo como, me lo como Me lo... Uy Vale, R8 ahora Lo siento, Clemente Pero tenía que hacer aquí No, te la he liado La verdad, te la he liado En plan Hostia Acaba de explotar arriba del tubito Enhorabuena, Clemente Esos son cinco años de buena suerte, bro Explotar arriba de un tubito Ojo Ojo Volando Segunda posición Piqui, piqui Piqui, piqui Perfecto Ya, ya, ya había empezado yo Ya había empezado yo a tontear, chicos Ya estoy yo Ya estoy yo tonteando, eh Ya estoy yo tonteando, chicos Oye, oye Calma, calma, calma Hostia Vale, me llevan, me llevan Me llevan de paseo Me llevan de paseo Me llevan de paseo De hecho el primero, bro Fue el primero, creo que ya Vale, vale, era ese Era ese, era ese ¿Puedo entrar por aquí sin pillar el puntito? No puedo, ¿verdad? Ni de coña, no puedo Vale Fuera tú para llegar para allá con esto Tiene mala pinta, eh Tiene malilla cara el temario, eh Voy a ir preparado aquí Tiene malilla cara, eh Con los vigilantes y todo Tiene el Tiene malilla cara, chicos Hostia, parece un intestino grueso esto, eh Hostia, es increíble que la caca Vaya por dentro nuestra Transportándose por un tubito ¿A que sí? No es algo increíble, bro La caquita va como por dentro de un tubito nuestro De carne Va la caca por ahí ¿Sabes? Va de paseo la caca Hasta que llega a su destino Y sale por el culito, cabrón O sea, es increíble, bro ¿No es increíble? Increíble, bro Vale El toreador, amigos No sale más La verdad En fin Vale, creo que puede salir rentable Creo que puede salir rentable La verdad Es más, creo que se puede llegar Espérate Confíen 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 Última vez, jalita La última La última ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es? Pero porque el primero va para allá Bueno, bueno Yo estoy flipando Vale, el primero va para allá Allá, allá, allá Vamos muy mal Vale, hago así Para ponerme bien así Eso, eh Me he trotado un tubito por aquí Vale, vale El primero va para allá Va mal No creo que explote, ¿no? Meto un turbo aquí Y llego, ¿verdad? ¿Qué coche toca, bro? Un car de mierda, eh El primero viene para acá Con la furgonetita esta Chocadle, chocadle Que no... ¿Por qué todo el mundo va a marcha atrás, amigos? ¿Qué es el reto de la marcha atrás? ¿Cómo va esto? La hemos liado, amigos La hemos liado bastante, la verdad Con el toreador Pero es que pensaba que llegaba, tío Pensaba que llegaba, cabrón Pensaba que llegaba Y no llegué Pero se remonta No os preocupéis No se preocupen ustedes Vale Vale A ver si ahora... No, no, no No me lo puedo creer, bro Dime que lo he tirado, bro Dime que he tirado el primero, bro Dime que lo he tirado Lo acabo de tirar al primero Justo cuando había llegado Soy el mejor del mundo Menos más que soy el único Que hace algo por la partida O sea, la gente no hace nada, bro Ha llegado Iba en todos para allá Con coches pincho hermano Y nadie le ha dado al primero, bro Tiene sentido Le acabo de joder la partida al primero, eh Vale, coche de la poli Esto se remonta, eh Esto se remonta, chicas Vale Es buenísima Es buenísima Eh... Ostras, que voy quinto, eh No veo... ¿Quién es el primero, hermano? Soto Vale Hostia con lo que viene Soto Hostia con lo que... Adri, bro A comer pene, Adri A comer pene, Adri Saludos A comer pene Saluditos, Adri Que vaya bien, bro No sé cómo no he explotado, eh Sinceramente, blam Cuidado Vale, el primero, ¿quién es? Canca Joder, era ese, baño Estoy dormido Cuidado que voy Vale, vale, vale Está cerca, está más cerca Me puedo poner primero, eh Has aniquilado a Adri Saludos, Adri Que vaya bien Piqui, piqui Piqui, piqui Ah... Vale Al menos creo que ese era el primero Sí, ese era el primero Así que lo he chocado Y eso está bien Vale, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Y por arriba Otra vez y por arriba Perfecto Vale Vale Ojo, cuidado Que me pongo segundo Porque tengo el coche Completamente reventado, bro ¿Qué cojones, bro? Vale, calma A ver, la idea Vale, está el primero, está el primero Está aquí al lado Vamos Vale, vale Estaba ahí, estaba ahí al lado Estaba ahí al lado Estaba ahí al lado Con este coche Joder ¿Pero qué hace aquí Alvarito sin jugar, bro? Bueno, creo que es que no se puede dar la vuelta al pobre Sin jugar, ¿sabes? Y está que no se puede dar la vuelta al pobre Gol de Morata Es mentira, ¿no? Fradero, dime la verdad ¿Ha metido Morata? Es que está jugando España ahora mismo, eh Contra Japón ¿Franelo? Sí Es gol ¿Pero ha metido Morata o no? Ha metido Morata, ¿verdad? Ja, ja, ja Sí, hostia Metido Morata, amigo Si es que le he dado suerte Le he dado suerte, chicos De nada, Morata Estaba yo aquí haciendo coña con Morata Durante todo el directo, tío Coge y mete gol En el minuto 10 Vale, chicos Hay que pillar al primero como sea Qué tontos somos, tremendo Somos más tontos los dos, bro Somos los dos más tontos que hay en la partida Me sirve, me sirve Sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí Me sirve El de rampa ese me la quería liar Que fue el que yo tiré antes Cuando él iba primero que iba ganando de paliza Y me quería chocar Eh... Eh, bro Vale, vigilante Yo voy a intentarlo, chicos Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar, bro Ay... Si saliera bien una de esas, bro Ganaremos mucho tiempo, eh Ganaremos mucho tiempo, hermano ¿Dónde está Cam? No veo a Cam, eh Vale, es este, es este Ay, te vi, Cam Te vi, Cam Con el Cam, cabrón Te vi con el Cádiz Que venga A reaparecer, Cam Chicos, chocar al Cádiz Que es el primero, por Dios Nos vamos Chocar al Cádiz, chicos Chocar al Cádiz Vale Hostia, vale Sale más rentable reaparecer, amigos Oye, ganaremos esto ¿O qué pasa, tío? ¿Pillaré a Cam? ¿O tengo que pagar dinero? ¿O qué pasa aquí? Creo que hay que pagar Un paquito mensual, eh A alguna, yo qué sé Bueno, a lo mejor hay que pagar Para jugar a GTA, tío Porque parece que no nos dejan No veo acá Hostia, qué cojones Y esto es muy mala señal Espero que hayan arrastrado también Con el primero, tío Por favor Oye, de verdad Ha chocado a propósito, eh Ha chocado a propósito Lo echamos, tío En plan por tocar pelota, bro Ese Vale, Cam era el toreador, eh Era el toreador Hostia Vaya vuelta más limpia con el Kadi, eh ¿Vale? A ver La idea ahora es Coger esto Y reventar Al primero Que es Kahn Que viene con un card Creo Sí, viene con un card De mierda No No sé con lo que viene Creo que sí, se ha muerto Se ha muerto ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se ha muerto? Vale, creo que acabamos de remontar Porque lo tenemos aquí al lado Lo he visto Cuidado que se acaba, eh 8 puntos de 3-0 Vale, vale Está aquí, está aquí, está aquí Primero, primero, primero Vamos Vale, me acaban de adelantar 2 O sea, me adelantan 2 Y me cae un vigilante en la cabeza Pero esto es una bromita Qué guay Están últimamente las bromas De tiparraco, tío Se las está currando mucho Vale, ese es el primero y el segundo El primero y el segundo, eh Y ahí voy yo Ay, Dios mío Está muy tenso Es 9 puntos de 13, amigos Está muy tenso Hay que intentar llegar Despacito por en medio Pero llegar Importantísimo llegar Yo voy a ir por en medio Por en medio Por en medio Sin tocar a nadie Sin tocar a nadie Sin tocar a nadie No quiero que se me bugue No quiero que se me bugue No quiero que se me bugue No toco a nadie No toco a nadie Toco a este Pero porque es necesario Toco a este Pero porque es necesario Vale Vale, 10 puntos de 13 Iban los dos con el coche De policía ahí Justo acaban de entrar En el tubito Me meto Se chocan aquí Vale, me pongo segundo Me meto por aquí Vale, aquí está el primero Ay, Arturito Me has jodido la vida Vale, vale, vale Este es el primero Y acaba Me pongo yo primero ¡Hago así! Liadita Vale, no está mal No está mal No está mal No me lo puedo creer Un kart me la acaba de liar O sea, esto es cierto Ahí lo que viene Ahí lo que viene Buenísima Buenísima Vale, Cam Se quedé pillado Se quedé pillado Me pongo primero Chicos, se acaba Chicos, se acaba Se acaba Ay, ay, ay Voy a dejar que él vaya primero Voy a dejar que él vaya primero Vale Nada, da igual Voy primero yo Creo que es mejor ir primero yo Literalmente voy por el medio Y no pasa nada Nah, chicos Le he culeado un poquito Lo puse a cuatro patitas Chicos, chicos, chicos Cuidado, eh Cuidado, cuidado Vale, vale Si llego llegando El que llega llegando El que llega llegando El que llega llegando El que llegue Me meto Arturito, me cago en tu padre Me estás jodiendo la tarde Arturo de mierda Me estás jodiendo la... Me estás jodiendo la tarde El Arturo de mierda Este Es increíble La verdad Que está guapísima La camarita oculta La verdad Es una cámara oculta Bastante guapa Y currada, eh Muy chula Muy chula, muy chula La cámara oculta Renzo acaba de terminar Perfecto, chicos Qué bien me lo he pasado En este final de carrera La verdad Muy chula, eh Muy chula la cámara oculta Chicos, enhorabuena a todos Mira, mi coche está encendiendo las luces Mira, mira cómo os alumbro Mira cómo os alumbro De lo bueno que sois todos Nah, chicos Qué asco Qué ganitas de vomitar Qué ganitas de vomitar Bueno, al menos queda segundo Algo es algo No